Aunque no lo creáis, las arañas se comunican. Tienen la extraordinaria capacidad de comunicación y de lenguaje corporal, con gestos, movimientos y vibraciones, que denotan claramente advertencias de carácter amenazante y territorial. Lo que voy a explicar en este vídeo, son observaciones puramente mías surgidas de mi propia experiencia como observador. Pude observar cómo estas arañas utilizan diferentes métodos de comunicación, mayormente usadas para advertir y ahuyentar a posibles usurpadores. También pude observar cómo amplifican las vibraciones que producen los invasores, para localizar su posición exacta dentro del rango tejido de telaraña. Aunque la mayoría de las arañas disponen de cuatro pares de ojos, lo cierto es que aún así, su vista no es muy buena. Pero lo que sí han podido desarrollar de manera excelente, es una especie de lenguaje de signos vibratorios. Básicamente tienen la capacidad de interpretar el significado de las diferentes vibraciones que captan sobre su telaraña a través de sus sensibles patas. La seda de araña reacciona de una forma muy curiosa ante las vibraciones. Se ajusta a una amplia gama de armónicos. El sonido generado, es captado por los órganos sensoriales de las arañas e interpretado como una especie de música. Aunque parezca increíble, en esta música generada por las vibraciones, va la información del sujeto que está moviendo la telaraña. Igualmente, en todo momento son conscientes del estado en que se encuentra su red, por si ha sufrido algún percance y necesita ser reparada. La araña prepara su seda para controlar y ajustar toda la información que le transmite. Una seda bien ajustada suena bien, es exactamente igual que un músico cuando afina su guitarra. Pero lo que asombra aún más es que la seda es receptora y también emisora. Usan la seda para enviar mensajes vibratorios. Fijaos en las vibraciones que emite esta araña. La mayoría de las veces suelen ser mensajes de aviso al invasor. Básicamente es una advertencia para que no se acerque. No hay que olvidar que las arañas son depredadores y como tal, también cazan a otras arañas, incluso de su misma especie. Lo que quiero decir es que ningún animal depredador cometería la estupidez de delatar su presencia antes de capturar a su presa. Por lo que con toda seguridad, estas vibraciones que emite la araña, tienen otra finalidad. Avisar a todo aquel que se acerque demasiado que mantenga la distancia. Esta araña está realizando la búsqueda de un invasor. Otra triangulosa está muy cerca de ella. Fijaos cómo ajusta la seda, la tensa para lograr más sensibilidad de las vibraciones que emite el invasor y así localizar su posición. Veámoslo más despacio. Impresionante, ¿verdad? Como hemos visto, el comportamiento social no es una característica común en arañas. Son muy pocas las especies de arañas en las cuales se haya reportado algún tipo de sociabilidad. Pero no queda ahí la cosa. También usan métodos de comportamiento violento, como bruscos movimientos y golpes, para ahuyentar a los usurpadores. Seguramente, por su alta velocidad, no habréis apreciado estos movimientos con claridad. Por eso, lo veremos otra vez. Atentos. Básicamente, se trata de movimientos primitivos. Nos recuerda mucho a la película 2001 Odisea del espacio, donde en África, un clan de cavernícolas se defienden de sus enemigos casi de la misma manera, con golpes y gritos. Ya hemos visto cuáles son algunos de los métodos de comunicación que usan las arañas. Ahora veremos, desde el punto de vista de una araña esteatoda triangulosa, los métodos y mecanismos de caza que usan para atrapar a sus presas. La araña triangulosa, es una de mis preferidas en cuanto al método de caza que usan. Esta araña es muy inteligente, es astuta, guerrera y muy valiente. Es voraz con sus presas. Además, tiene la capacidad de resistir mucho tiempo haciéndose la muerta. Para mostrar correctamente el método de caza que usa, es necesario dividirlo en tres estadios o fases. La primera fase consiste en inmovilizar a la presa. La víctima es embadurnada usando pegamento, con la cantidad suficiente ajustada a su tamaño. El método se usa para paralizar, cegar, y hace que la víctima esté ocupada. Con los continuos intentos de liberarse, la víctima termina agotada. Y así, nos adentramos de lleno en la fase 2. La araña acechadora aprovecha para enrollar a la víctima con su seda, minimizando así las posibilidades de que ésta escape. Una vez tiene suficiente seda usada en la víctima, la araña busca lugares altos para crear anclajes. Los anclajes sirven para trasladar a la presa de un lugar a otro, con la finalidad de buscar el sitio ideal donde se sienta cómoda para consumirla. Pero para eso, tendrá que retirar otros anclajes que lo impiden, para luego crear otros nuevos. Y de esta manera, ir moviendo a la presa. Mientras ocurre todo esto, en ningún momento deja de ensedar a la presa. Y casi sin darnos cuenta, lleva a la víctima a un lugar más amplio en altura, reforzado por nuevos anclajes. Una vez termina de ensedar correctamente a su presa, la posiciona en un lugar preferido. Y es aquí donde pasamos a la fase 3. La presa ya está agotada y totalmente inmovilizada. Es el momento de la picadura. Las picaduras de araña en otras arañas tienen unos efectos devastadores. El veneno que inyectan es una mezcla de toxinas para inmovilizar a la presa con enzimas digestivas que la araña necesita para descomponer los tejidos. Ellas necesitan licuar el alimento antes de que pueda pasar a la boca y de aquí al canal alimenticio. Lo único que les queda por hacer para consumir a su víctima es chupar todo su contenido licuado como si de un batido se tratara. Y aquí finaliza la fase 3. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba, compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal para que pueda avisarte de mis nuevos vídeos. Muchas gracias